Estamos de vuelta con la segunda mitad del programa de Futuro 360 acá en CNN Chile. Por supuesto, durante varias semanas ya hemos hablado del coronavirus. Vamos a seguir haciendo porque tiene que ver con el contenido de nuestro programa. De hecho, vamos a hablar de daños graves en el intestino. Y no solo eso, sino que el registro de muertes a causa de accidentes cerebrovasculares son algunas de las nuevas consecuencias que tienen su origen en el COVID-19. Una demostración de cómo el coronavirus parece atacar a los principales órganos de nuestro cuerpo. Ingresa, invade y ataca. Así es como el COVID-19 afecta nuestro sistema respiratorio, dañando gravemente nuestros pulmones y ocasionando neumonías tan severas las que muchas veces pueden llegar a ser mortales. Sabemos de la fragilidad de este órgano, pero ahora vamos un poco más abajo porque nuestro intestino parece ser el nuevo blanco del SARS-CoV-2. Se condice además con la presencia del receptor del virus a nivel intestinal y se condice con algunos antecedentes previos. Por ejemplo, de uno de los antecesores del SARS-CoV-2, que es el virus del SARS, el cual fue encontrado en forma de partícula viral tanto en heces como en biopsias intestinales de pacientes infectados. Por eso sentimos dolor abdominal, problemas gastrointestinales o diarrea. Y recientemente se ha logrado demostrar que el virus es capaz de romper las defensas del intestino infectando sus células y multiplicándose desde allí. Hay contagio oral fecal, o sea, por la contaminación de las manos, contaminación de los alimentos. Uno puede ingerir virus que provienen de las deposiciones. La excreción del virus dura mucho tiempo, incluso semanas después de terminados los síntomas de la enfermedad. Casi un 10% de los contagiados en nuestro país presentan molestias digestivas. Así lo indica un estudio de la Universidad Católica. Y tal cual conocemos de lesiones que pueden llegar a ser crónicas en pulmones, ahora debemos sumarlas registradas en la zona intestinal. La capacidad del coronavirus de producir coágulos en la sangre ha hecho que algunos pacientes hagan complicaciones como trombos en el territorio intestinal. Enfermedad llamada trombosis mesentérica, que es un cuadro grave y potencialmente fatal. Pueden ser desórdenes metabólicos crónicos y algunos desórdenes neurológicos. El virus parece ser un enemigo que no discrimina e impacta todos los principales sistemas de órganos del cuerpo. Por eso en Estados Unidos hay preocupación frente al reporte de contagiados jóvenes con síntomas leves que han fallecido producto de accidentes cerebrovasculares, los que habrían sido propiciados a causa del COVID-19. Básicamente obstrucción de los grandes vasos que llevan la sangre al cerebro. Hay alguna evidencia al respecto, todavía es muy poco concluyente como para reafirmar de que en todos los pacientes ocurre una coagulación intravascular, pero es como para prestarle atención. Han sido casos aislados hasta ahora, pero se trata de una nueva letalidad que ha afectado a personas de entre 30 a 50 años de edad. Un nuevo y grave efecto de un virus del que cada vez logramos conocer sobre los múltiples daños que es capaz de provocarnos. ¿Sus caras han cambiado en estos días de encierro? Un considerable aumento en los casos de acné han sido reportados producto del estrés que nos puede provocar el aislamiento. Efectos en nuestra piel que generan preocupación debido a una extraña condición que pacientes con COVID-19 han comenzado a manifestar en manos y pies. Al mirarte al espejo por estos días, ¿has notado algo extraño en tu rostro? Quizás una piel más reseca, pequeñas manchas de color rojo, brotes poco habituales o espinillas han aparecido desde el inicio del aislamiento. Si es así, es muy probable que estemos sufriendo un estrés producto de la incertidumbre y ansiedad que puede provocarnos el encierro. El estrés libera una serie de mediadores inflamatorios de cortisol y esto hace que aparezcan lesiones inflamatorias como las espinillas, tanto en la cara, en el pecho, en la espalda, que se agraven cuadros de acné que estaban o que aparezcan lesiones nuevas. Casos más severos se han ido conociendo estos últimos días, lesiones para algunos poco habituales, pero que responden no solamente a un cuadro de estrés. Un sueño alterado en horarios, una baja en el higiene y también una alimentación poco saludable inciden en el aumento de acné. Y otro factor es el uso de la mascarilla. La mascarilla genera una zona de roce en las zonas de contacto. Las zonas de roce aumentan el acné. Esta área queda en una zona muy húmeda, muy encerrada o puede agravar los cuadros de acné. A ello hay que prestar atención porque diversos estudios indican que un 20% de los pacientes que padecen de COVID-19 pueden presentar manifestaciones cutáneas. Incluso ahora se han reportado extrañas manchas de color rojo en la punta de los dedos o de los pies. Estas han afectado tanto a niños como adultos que contraen la enfermedad. Clínicamente se conocen como perniosis o lo que algunos ya bautizan como los dedos COVID. La mayoría de las ocasiones son asintomáticas pero en función de cada caso pueden dar sensación de dolor, picazón o un poco de ardor. Van desapareciendo, incluso muchas veces sin poner tratamiento. Han sido casos aislados y se trata de una condición que se manifiesta por algunos días de forma benigna. Sin embargo, especialistas llaman a consultar en caso que estas se agraven o se prolonguen por demasiado tiempo en pacientes. Dependiendo del momento en el que ocurran, podrían ser transmisores de esta infección. Por lo tanto, se aconseja consultar siempre que aparezcan estas lesiones para así realizar las pruebas pertinentes. Porque nuestra piel es reflejo de cómo nos sentimos. Las recomendaciones tanto para el acné como para este nuevo efecto que podría generar el COVID-19 van desde reducir los cuadros de estrés y ansiedad, alimentarse mejor, respetar las horas de sueño y regularmente lavar no solo nuestras manos sino que también nuestro rostro y cuerpo. ¡Gracias por ver el video!